y bueno chavos pues regresamos aquí en la violación alemana esto ya no se va a monetizar señoras y señores ya dejó de ser family friendly ya dejó de ser family friendly ya ya no puede ser monetizado estamos aquí en la es que no se puede decir esa palabra se puede decir en la en la invasión alemana en la liberación de francia la liberación de francia estamos invitando o mira francia libre ya agarró con todo lo áfrica que bien y pues vamos a iniciar porque vamos a llevarlos al baile vaya vaya que baile qué bueno así es este estamos más cerca de nosotros de llegar a berlín que vamos a ver quién llega primero a berlín si nosotros o los rusos yo pienso que yo pienso que vamos a llegar nosotros así que esto va a estar bien bonito porque porque vean nosotros como nosotros estamos ahí todavía y nosotros vamos a hacer un desembarco bien bonito a ver si se puede hacia ragún que se va a tardar unos 136 días hasta cañón ah pues si es la misma invasión que es que porque se llama rabún con ustedes y burma conmigo será por el idioma porque no tengo el inglés tal vez oye pero recuerda que si también pones 57 tropas va a tardar mucho lo ideal para que invadas un 24 nada más no más yo lo que te recomiendo es que pongas de que 10 o inclusive dos de 10 y 10 ajá 2 de 10 y 10 y la invasión se hace en 30 días pues sí pues sí a ver pues sí ya vi que la cae bueno francia es nuestra ya y yo estoy recuperando bélgica también ok yo me voy con una división de 33 ejércitos a tratar de liberar de tomar roma y con el general Dwight Eisenhower vamos a entrar a Alemania muy bien esto ya está está moviendo en una una caricia nocturna de esas que le das antes de darle el beso a la novia palabras bueno pues ahí va mi primera tropa y vamos a ver cómo quedó la uy mira Francia libre Hitler va a estar bien emocionado uy dijo ay sí que rico así que adiós Francia de Vichy hicimos el Dunkerque nos salió bien no 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 hicimos el desembarco a Normandía la de Dunkerque fue cuando les patearon el culo los ingleses pues sí fue ah la de Dunkerque fue la mía cuando me se van a ir por Francia digo por España también no España no está en guerra muy bien pues ahí está Francia libre quedan 35 días para mi desembarco y pues voy a mandar los demás para acá ya no estoy avanzando así que vamos a frenar ahí el ataque Walter voy a frenar el ataque a Hitler ya no estoy avanzando voy a preparar la línea de invasión otra vez venga pues venga ando libera realmente no me interesa mucho ya recuperé ya recuperé uy 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 chavo se me hace que no voy a poder hacer desembarcos bueno necesito que alguien me ayude ayúdame tú Estados Unidos o con el con los barcos ando con la bahía de Bengala y con el golfo de Tailandia o sea no sí de que de que tengo barcos ahí tengo barcos bueno necesito necesito la bahía de Bengala porfa porque voy a ver si puedo invadir Bangkok voy a invadir el imperio siamés no no porque no porque estoy protegiendo a Filipinas o sea a ver aguántame déjame ver que puedo mover ahí híjole no tengo barcos que puedo mover por allá a ver creo que estos bueno ya va a empezar la invasión tú Walter a a Ragún voy a tratar de moverte unos barcos ahí a Ragún lo que no sé es de que si luego luego ya cuando lleguen les hago lo que es la línea ofensiva o de una vez bueno ya mandé barcos donde querías Mario entonces falta el golfo de Tailandia y el estrecho de Mala ya los mandé wey ya o sea ya van para allá gracias ya van para allá ahí van ahí van mis barcos ay madre santa ay mamita vamos vamos todos y voy a cambiar mis ya tengo mis armas nuevas me aparece que tengo como un lanzamisiles ojalá y tuviese un lanzamisiles tengo un déficit bien cañón estás tú atacando tú Walter en la línea de ofensiva que tenemos pero tú no estás atacando o estás defendiendo Walter ayúdame con unos ejércitos acá en Bélgica wey más en Bélgica y Luxemburgo ok se me hace que no puedo oigan no puedo hacer la invasión eh me hace falta más barcos acá por la bahía de Bengala no puedes hazla en un lugar donde puedas wey ahí hay mucho más donde sí puedes hacer invasión no tengo no tengo para invasión o sea la bahía de Bengala a mí me sale en verde o sea sí puedes este pues qué raro eh qué raro que no pueda y se fue se fue a ver se cayó se cayó se cayó se cayó el Jaibo sí se ha desconectado Jaibo ya le puse que se uniera en plena partida partida no y ahorita salió que que Estados Unidos se ha unido a los aliados no sé por qué salió ese sí a mí también me no ahí está te caíste bueno ya le puse la autocaína me caí o sea ahí y la computadora ya va a ser un desmadre ahorita con mis cosas pues nomás fueron como dos días cuando me di cuenta de eso sí pero modificaron modificaron todos los planes de guerra bueno no importa de todos modos vamos a ver qué qué hizo la guía sí no ¿te tuviste la grabación o supongo? no la detengo digo sí ya la tengo en pausa y pues bueno si están viendo esto sucede cuando hacemos las cosas grabadas bueno de hecho esto no debería de salir porque lo vas a evitar te estoy esperando no vamos a seguir hablando Walter háblame ¿qué pasó en lo que me fui? pues mira lo que acaba de pasar es que yo me acabo de dar cuenta que tus tropas en Hong Kong están sin nada de recursos y no puedo aumentarlos porque no hemos controlado suficiente esa zona sí yo hecho yo no puedo avanzar estoy así como que no puedo estoy vanado lo que puedo hacer es moverlos de ahí y mandarlos a la Malaya ¿cómo ves? dejó esas tropas ahí me abandono Hong Kong y me voy a la Malaya ahí sí que ahora sí como tú estás más cómodo ahorita estoy mandando closer support ahí para tratar de mínimo ayudarte con eso con la falta de no puedo unirme a la partida porque me sale que estás usando no me sale que estás usando Fert of Iron me sale que estás usando el 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 action sí, a mí me sale action únete conmigo únete conmigo únete conmigo te manda la invitación ahí está pues ahí está ¿no? auto-join ya nos sacaron sí, ya ya está uniendo y a ver qué es lo que hizo no no creo que haya pasado no sé yo solo sé que Alemania que Alemania que África ya se ve mucho más bonita ya está más roja de que aliada que que eje eso se ve precioso ya dale no me digas mi hijo se acaba de congelar un momento ya se ha descongelado ya se ha descongelado ya German Reich will fall ok la computadora me acaba de hacer un montón de ejércitos chiquitos ¿verdad? sí o sea tengo así como 20.000 ejércitos ¿no se dividió todas tus tropas o qué? qué 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 hueva me avisas cuando ya le dé por lo pronto yo no estoy viendo una línea de frente acá por por Japón eh la tuya entonces de entradas sí de entrada las unidades que tienen ahí pues ya las voy a perder porque no veo la línea de frente yo necesito ver cuál es el problema de por qué no me permite pero tenemos supremacía naval 100% ahí en la bahía de Bencala en donde no voy a llegar es en en el golfo de Tailandia se me hace que ahí sí no voy a poder llegar oye tú estás atacando con tus tropas y calzaron la orden de ataque que tienes ahí en nuestra en nuestra línea defensiva tienes 56 divisiones atacando pues yo no tú tropas están en modo full defensivo ahorita tú eres el que está atacando bueno ya dime tú cuando ya estés listo tú ahorita dime tú pero ahora mismo todavía no no voy a cancelar no sé cuándo voy a estar el desembarco que tenía ahí seguro te acabo acabo de mandar más barcos para allá prefiero hacer otra por acá arriba no 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 bueno sí no te quiero ayudar ahí por el cabito este que que nunca pudiste recuperar lo de lo de imperio siamés en la parte de abajo tus mandos si quieres unas 10 o 12 no creo que ocupemos más que eso ah bueno no es quien sabe el imperio se amés tiene un chorro de tropas ahorita que estoy viendo pero es que el problema es que si sacas muchas de ahí de nuestra línea defensiva nos van y nos van a avanzar tenemos que mantener ahorita un balance no espero ahorita cuando se dé se dé la otra invasión si yo digo que mejor te esperes tantito ahí está computadora para mí son montones de ejércitos que no ni el caso estoy seleccionando las unidades para el desembarco y nada pero bueno ahorita vemos ahorita vemos por lo pronto ya se están acabando a Italia en la parte de África ya no hay casi nada de Italia eso es lo bueno pero ya dale dale a ver que pasa es en serio es en serio que no podía pasar por equivocarme de no no es que es en serio Mario tú te equivocas siempre Calcuta y en Calcuta me fui para abajo pensando que era y no se regresa y aún así no no quiere no no quieren no quieren no quieren 10 unidades hice para allá se me hace que no hay es insuficiente las las que tenemos ahí pero pues ah no ahí va bueno uy ya viste se me hace que dice nada no le voy a hacer caso no 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 en parte de Japón güey no pero todo todo es un pedazo ha estado en parte de Japón ya hace un muy buen rato a ver a ver a ver acaso si 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 ya agarró todo el imperio casi la marx si ya vi pero pues realmente no importa mucho eso créeme si eso no 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 es relevante para quien tenga el terreno no importa lo que preocupa es cuántas tropas tengan ese terreno pues voy a agarrar esta islita güey mendiga islita güey andamarán andamarán para que al menos ahí hacer el salto más rápido 35 días de hecho debería de irme debajo con ustedes por la malaya güey debería no no tengo tengo demasiadas güey de hecho no saques a todas las tropas puedo sacar a más venga 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 ya ahora si dale ya lo estoy sacando a la fregada de aquí de repente estoy ya no tengo manpower que importa pero ya tengo un buen de unidades 105 unidades divisiones ya no tengo manpower ya no tengo nada le voy a hacer una pequeña bolsa a los alemanes mira nada ¿quieres? ahí entre bélgica y luxemburgo no sé si ves que hay una pequeña bolsa que le puedo hacer ahí a ver si me sale a ver si me sale donde nos detuvimos es aquí en el área de saboya que te da controla Francia de Vichy entonces en este juego ser alguien Francia es imposible porque luego te te cogen yo he podido yo he podido sobrevivir un rato pero tarde o temprano pierdes por lo que he estado viendo con mis intentos si está muy difícil el que sabría cómo hacerle es este Franz porque Franz ya pudo si porque ya están ganando Frankfurt habrá que preguntarle un día que hizo él y si ya estamos entrando Alemania ahí ya no hay nada pero ¿dónde estarán todas las tropas? no si hay tropas más que también tengo unas 10 divisiones de tanques están atacando bastante bien ya hicimos una bolsa en Amsterdam ya puedes mandar todas tus tropas para allá tú Walter ya puedes mandar tus tropas ahí sin ningún problema ¿qué? ¿ah sí? ¿ya? de plano Walter tiene todas sus tropas aquí yo me quedé sin manpower sí mis tropas ya están allá con él deberíamos de hacer una serie deberíamos de hacer una serie pero en inglés británico vamos a sufrir un poco what que debíamos de hacer what ok ok mantén la línea con Francia de Vichy yo voy a España al revés al revés tú tienes más tropas ok no manches ya puedo bajar a títer e integrado a ver espérame espérame opciones de partida pues ya estuvieras pues le puedo poner cooperativa ¿se podrá? no es que si es que si me convierte en títer integrado me puedo convertir en Inglaterra también pero pero este perdería yo la partida entonces le pongo cooperativa pero me puede integrar no sigue siendo Rax de Reino Unido y ya punto pero ¿para qué? ¿para qué? no tiene no tiene caso no no de que no le vayas a picar ahí para que me integre contigo no entiendo cuál es el punto o sea no ya no no pude porque no pude no te supone que te están liberando no pude me equivoqué ahora ya estoy cada vez más unido a me acabo de coger otra vez ¿te acabas de qué? no se congeló ahí está ya se congeló sí sí yo también no ¿por qué? ¿por qué me cambiaste esa títera integrado? te convenía revisé los stats ah ok ok de que en valor de guerra y estadística te convenía ah ok la chinga ¿ya viste que Belica se está agarrando todo esto? mira ¿qué es eso y demás? malditos perros me estoy esperando a que el pendejo de España nos quiera declarar o algo pero no está no está en guerras no pero trae cara que se quiere unir wey porque checa checa las posiciones que está tomando en los borders vaya que ir por Gibraltar o sea trae cara de que quiere el pleito el puto si va a ir por Gibraltar pero estamos más cerca de Berlín o sea ya esto ya va a caer voy a rodear Italia con submarinos tengo 123 submarinos van a rodear Italia algo así nice achis 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 que 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 donde 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 allá abajo en Singapur se empujaron bien cañón de repente uuuuuh te mando tropas nada de que si perdemos esa parte no realmente no me interesa mucho porque es como que de que ahorita lo que me preocupa es no perder a este güey este yo no puedo hacer desembarcos porque no o sea me aparece o sea tenemos tenemos este la valla no no hay supremacía naval ahí ahí no hay supremacía naval nada más en bahía de bengal ahí hay supremacía naval le doy a a bahía de bengala y no no quiere no quiere avanzar no tienes anfor no tienes convois llega tus convois güey no tienes convois verdad a de ser a de ser eso no has de tener convois entonces como vas a como los transportas güey a perros un aplauso al niño así está difícil güey está bien cabrón así güey es pinche belgica güey me caga fuf belgica belgica está agarrando todo güey mira esto así que bueno pero pues ya cuando salga lo de la repartición ah sí ya que aquí es aquí es donde ser ser diplomáticos nos frega un poco porque no vamos a poder aplicar como caso de que yo quiero esto y esto y esto ahí si no más que nada vamos a hacer satélites que tú vas a hacer un satélite tú vas a hacer un satélite exacto ya cayó y no ha salido no ha salido el anuncio ahí está no puta ya le falta mario chécate chécate cuánto le falta al tercer recto al tercer recto tiene control el 25% cae hasta que tenga el 15% o sea que no es como Italia y luego Croacia y Hungría y demás va a caer unidades 31 unidades en donde estamos nosotros pero tú honestamente crees que podamos empujarlos mira si quito si quito este pedo si yo pienso que si de hecho déjame cancelar este pedo porque como no tengo no tengo convois déjame déjame me traigo todo así que ¿por qué no puedo invadir este convois? te la bañaste con eso si yo dije se me hace que Mario no tiene convois no te quise preguntar hace rato que si nadie si nadie se da cuenta de ese error ya me ya me ahorré varios juegos así que spray no se den cuenta imagínate una es que ¿cómo vas a poder si no obtienes ah ya se ganó un juego y deja tú wey sí sí pero antes de que yo lo diga antes de que yo lo diga es que lo que pasa es que lo hice a Drede para ver si realmente me están poniendo atención ajá no puedo atención ya me está bueno porque sabes que juego les iba a dar un juego que siempre andan pidiendo wey el Hearth of Iron 3 porque el 4 pues ¿cómo voy a regalar 4 si no lo pueden jugar? no sí en serio Jaibo me dijo una vez ¿para qué regalas juegos si no lo pueden jugar? y yo ah tienes razón pues es que sí ok tengo 56 y 49 échale las matemáticas pero el peor es de que son los son los son los ah no suministros están bien pero les puedo subir más a ver Jaibo ¿cómo andas de suministros? 10 de 10 de 10 ya no le podemos poner más ahí ya sabes este pues yo ya estoy listo ya estoy listo ¿quieres que que mande ¿quieres que mande todas mis unidades ahí? porque serían como tengo 49 unidades ahí preparadas y listas espérame 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 dale dale una dos a madre a ver espérame porque empujar ya estoy mandando todas las unidades allá dale voy a empezar a empujar porque recuerda que cuando mandes todas esas tropas vamos a perder nuestro listo ahí está exacto los supplies bueno ya empezaste ya empezaste ya empezaste ya capitulamos yo ya yo ya yo ya empecé digo no estamos empujando ni madres pero pinche bélgica me encanta a ver a su madre bélgica que pasó pues que como pasamos entramos por bélgica supongo bélgica se quedó todo ya va a caer viana no ya cayó uy capitulado no falta brasil ahí está adiós german reich que barba ¿eh? ¿quién sigue? ¿sigue? dejo eso Italia y España todavía no se mete Italia falta que Italia Hungría todos ellos que yo estoy empujando al lado derecho que esto vete por Italia vamos desembarco nada vamos a ir caminando porque así en chico nos somos me gustaría a ver si pueden liberar a Checoslovaquia también es la idea mientras acá no podemos ¿por qué? ¿por qué no podemos? no podemos porque somos demasiados allá hemos estado poco organización ya 95 96 97 99 ahhh verde o rojo 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 la única manera la única manera en que podamos es que la unión soviética nos dé su acceso militar no va a solicitar no a mí a mí si me puede dar acceso militar a mí también estoy perdiendo tropas en nuestra pelea ya perdí dos divisiones ¿en dónde? ¿en dónde? en el empuje que estamos intentando ah ok yo me sé que acá en Europa pero en Europa probablemente también he perdido pero bueno en este especial de casi una hora vamos a terminar la guerra contra Alemania bueno ya la terminamos contra Alemania falta contra los vamos a terminar con pues con el eje para después este pues vernos las caras con con los rusos pero yo pienso que después de aquí ¿cómo le van a hacer ustedes para irse por China? por Japón no por Japón no primero tenemos que salir en Japón tranquilo primero Japón y luego lo demás un paso a la vez espero que me den por ahí al menos pues un pequeño estado me gustaría que me dieran me dieran una Polonia si no es si no es no no te van a dar a nadie es más no me puedes liberar te vamos a dar un beso buenas noches y si quieres mira pues espérate al siguiente enfoque nacional y con gusto eso fíjate que a lo mejor lo único que te podría es que te liberen porque siempre he gustado mi liberación y que te fue bien mira 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 95 bueno uy 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 vean como están vean como están desnudando la bota ya le están bajando le están bajando la bota a Italia imagínate esto Francia agarrando a toda Italia sería todo eso es como que el sueño húmedo de de cada francés hecho realidad no yo creo que un muero de cada francés es este ganar una guerra sin ayuda pues ahora que te decía yo pues ganaron la primera sin ayuda soldos pero va tú querías hacer desembarcos y yo qué de sentido tenemos tenemos tantas tropas que mi hijo se está atarantando bien cañón listo ya cayó Roma en donde Rusia está empujando también bien cañón ya el lado derecho dice no manches los aliados se van a llevar todo vamos a tener al rey checado este lado no manches ya empezaron ya abrimos un boquete ay que no ay no nos vayan embolsar ahí tú Jaibo Walter Walter yo no estoy yo no sé yo ahorita no sé nada de Asia yo estoy en otro ya no tengo nada no tengo nada estoy recuperando todo pero ya no tengo nada de fábricas no tengo nada de nada lo bueno es lo bueno es que estoy recuperando unas fábricas por aquí que falta mira ya abrimos un boquete ya estamos abriendo un boquete por ahí tú Jaibo digo tú Walter este coge la chingada hombre dale con Jaibo verdad como que tienes un crush tú con Jaibo no nos has dicho este Mario me ama desde que jugamos en la liga esa como se llama en el FB que siempre ganaba y como ya es para ganar que se llama ser bueno compadre y Demor están haciendo aquel Luxemburgo y ellos nada más veo que estará haciendo un desastre ay Bután Bután ¿por qué no me dejas entrar? vamos a garantizarte la independencia si tan siquiera nos dejaran entrar por el Tíbet excelente ahora ya quien falta Japón ay papá lo más difícil que no caiga casi nadie vénganse para Japón ahora sí vénganse para acá bueno Xinjiang ya me dejó entrar el Tíbet me hace falta entrada al Tíbet pues por dónde empezar a empujar pues más primero yo creo que aquí ¿cómo se llama? ubicar flotas alrededor de Japón eso es lo primero que hay que hacer sí a ver a ver la tropa la la necesito de hogar sí necesitamos acá pues al menos para romper esta parte porque ahí estamos viendo que ya está llegando a Estados Unidos de negar paso a Estados Unidos ahora sí ya somos el foco de atención ahora sí ya vienen todos ¿verdad? ahora sí ¿verdad? ahora sí ya ya terminó todo ya ya ahora sí ya se acordaron que existe un rush del Reino Unido ya duras penas así que tienes que nos interese mucho pues tampoco oye pero pero hicimos una buena línea defensiva tú Walter así que digas así que digas que me importa mucho no no sea mamón no sea mamón pero como que tengo que ir ay chavos déjenme comentarles que Jaibo es nuestro yo ya lo había hecho anteriormente porque hay mucha gente que me dice ay ya quiero jugar contigo y que no sé qué bueno Jaibo Jaibo es nuestro reclutador oficial entonces para que lo agreguen él va a checar si sus computadoras y sus redes son buenas para jugar entonces para que pues estén ahí al pendiente ahí va a estar haciendo pruebas porque muchas veces pasa de que me dicen oye quiero jugar contigo y a la mera hora pues miren estamos jugando en 5 y no nos hemos ido para atrás entonces oye estoy pidiendo fábricas a lo güey estoy perdiendo fábricas a lo güey a ver ¿cómo vamos acá? ¿cómo vamos acá? ¿a dónde? no pues oye Xinqiang Xinqiang se lo están chingando Xinqiang Xinqiang van duro con ellos eso quiere decir que si Xinqiang lo invaden van a tener el norte del Grash desprotegido entonces para que estén al pendiente chavos con eso no te apures tú tranquilo ya estoy haciendo todo ya tengo invasión preparada a Japón ya tengo todo ya van de tropa ya van de barco oye como que eres medio mamoncito con una cuando agarras una potencia no te creía así dije yo no este vato es humilde nada tranquilos se le subió tranquilos tranquilos oye Walter como que debíamos expulsarlo de la facción ¿no? ¿cómo ves? no nos conviene estás bien pendejo estás bien pendejo me va a volver fascista Inga su madre es más ahorita ya bueno te propongo que yo quiero la mitad de la India y te dejo la otra mitad si quieres y di que te fue bien dice no mira no te preocupes sobre lo que es Japón ya tengo el ejército ahí arriba sobre las tierras rusas los rusos me dejaron entrar me voy a ser democrático es más para que no digan ¿dejó entrar Rusia? sí ¿Rusia te dejó entrar? sí sí mira estoy ahí en sus territorios como se la están pelando gacho con los japoneses sí y dijeron no sí entra sí sí Rusia a la madre Rusia te está dejando entrar les estoy trayendo la democracia indirectamente a la gente para que veas a los soldados americanos no me pueden dar a mi perfil democrático sí ay chinga tú acabamos de perder ahí ya puso una invasión terrestre por un punto que conseguimos no sé cómo pero lo recuperaron a tiempo miren nada más como estoy subiendo la democracia está llegando en el tite del reino unido un 18% este video lleva más de 40 no como media hora ya vamos a terminar de hecho este cuenta por dos nada más que yo creo que este lo deberías dividir a medida de tu si eres parte 1 y parte 2 cortas el video y pum parte 1 y parte 2 sí pues lo cortamos a ver si lo cortamos como quiera entre más ellos les gusta más entre más les des esto es como la droga entre más mejor mira el tercer rage ya se metió por mongolia se está comiendo todo eso a ver no pues el eje sí el único impoluto es el tíbet es más debería el tíbet de no puedo organizar nada y el tíbet no me deja entrar el tíbet no me deja entrar y eso que le declaré declarale la independencia al tíbet no a ver si nos deja entrar o algo que le declara la independencia al tíbet a ver si nos deja entrar ya se la garantice también no quiere a Afganistán oh mira la parte de arriba ya abrimos esta parte ya abrimos sí 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 por fin pudimos ceder sí era era lo que faltaba manda manda las tropas ahí por arribita ahí están 66% 65 hijos necesitamos necesitamos esa 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 pancita que está ahí enfrente de nosotros necesitamos a ganarla porque si no nos van a hacer ahí oye y los españoles más se unieron a legipo no las guerras ahí tengo mis tropas esperando a ver qué hacen pero estamos gastando tropas ahí es lo que no me gusta tenemos tropas que podemos estar usando en otros lados ya sé cómo van los desembarcos en ragun lo dejaré podrían ir mejor sí se ven se ven muy mira estoy haciendo un movimiento manual acá abajo tú Walter no no se puede no se van a aceptar no se van a aceptar mejorar relaciones tú antes por botán usa ching kiang eso or bután no ku olvide bután no mira Intentas avanzar por Singapur otra vez, Walter Sí, me estoy poniendo tropas allá Mira, yo tengo ahí en Hong Kong Estoy tomando, pero no puedo avanzar mucho Yo estoy empujando con este Mario ahí arriba Tengo 20 tropas en el Gibraltar Esperando a ver qué pendejada se ve este Yo voy a mandar al menos, voy a mandar 10 tropas acá arriba Voy a mandar tropas aquí por Chinquian Tengo que esperarme hasta el 1 de octubre para la independencia de la... Mira acá en la costa de la China ocupada por Japón Uff, ¿qué es eso? Ah, ya vi Pues era lo que estaban haciendo el desembarco, pero pues... Mira 66 unidades Ah, yo pensé que eran de Filipinas Y yo, ¿por qué 65 unidades? No, no, es... Es gringo, es gringo Mira, en la parte de arriba de Chinquian Por la China imperial Ahí van mis tropillas Ah, ya vi Madres Pues son bien poquillas, güey Ah, cabrón Ahí, ahí, ahí está Sí, ahí están Estamos recuperando Chinquian Estamos recuperando Chinquian Digo, al menos, al menos para... Para darle, darle... Ayuda ¿La URSS tiene guerra con Japón? No, ¿verdad? ¿O sí? Sí Sí, por eso me dejaron pasar Ok, ok Si no, no me dejan Guau, no puedo empujar a... Está cañado en Japón, güey ¿Y se tiene? Japón resiste bastante Ah, los p... Ya sé que ha pasado Todos los pendejos pusieron fuertes en Singapur No puedo, no puedo atravesar Mejor apóyeme acá O sea, dejen ahí Y apóyeme acá en esta parte Que estoy tomando Porque ya tengo demasiada extensión territorial Y no tomo... No puedo avanzar O sea, dejen ahí Y mándenme la mitad de sus tropas por acá O sea, aguanten ahí la resistencia ¿Para dónde? Ok, por allá Pero ayúdenme acá ¿Dónde estoy yo? Voy para allá Acá en la... En las costas de Guangdong De Fengjiang Y ahí Ahí es donde ocupo Que me ayude mejor Mira, ya estoy... Ya estoy ayudando a Shikian A recuperar su tamaño Me deberíamos declararle la guerra a España Nacional Para ya acabar con ellos ¿Quieres? Dale, nada más ¿Y si le das disparar como loco? Disparar como loco ya ¿Seguro? Si le das a dar Estoy invocando Estoy justificando la guerra a... Claro, pues justificarle todo Y cuando la tengas me unas Si disparando como loco Le doy Van a ser 45 unidades ¿Listo tú, Walter? En Japón Acá por donde están los fuertes ¿Dónde? En... Como que... Ya es... Una, dos, tres Listo Disparando como loco Disparando como loco Mis tropas están empezando a morir Mis tropas están muy puteadas No Hay otro plan Dale para atrás No No están funcionando Sí, sí, sí No, dale para atrás Cáncélalo, cáncélalo, cáncélalo Mis tropas están muy puteadas ya De que... No, ya también está Las tengo todas en nivel 1 Voy En... Vamos en velocidad 6 Y no parece ser 6 Vamos, ya está procesando demasiado El problema es que China Imperial hace demasiados soldados Llevarlo Yo aguanto la línea Walter, tú trata de avanzar Hacia el... Por el norte Por todo Japón Este es la infraestructura Lo que ya has capturado Están intentando hacer Invasiones en Ragun Y no se puede No, pues aquí ya El tercer rage ya agarró todo Ya no más falta que agarre el cabito de aquí De... Reino Siamés O sea, prácticamente no No hemos acabado con el tercer rage Ah, pues él está pidiendo terreno y se lo están dando No, ya acabamos con él Nada más que está sobreviviendo ahí O sea, Alemania ya no existe Ya son los nazis que están huyendo Ya, pero Hitler ya Hitler está en la Antártida Haciendo ahorita en un bunker Llorando Y nos... Si nos quedó el tiro y la madre O llorando o riendo O llorando o riendo Ok Sorprendentemente la convocatoria Más referéndum Menos medidas representantes Vamos a hacer unas elecciones De modo Ya llevo el 32% de democrático Bueno Yo les comento Voy a intentar y hacer una invasión a A Japón Ya van 42 tropas a invadir Japón Si ves, Walter, que estoy teniendo problemas Y... Bueno, no Yo voy a mover a mis tropas Que tengo que ir a esa línea Y me voy a ir a Japón Porque es más importante Que le peguemos a Japón en su territorio Que en sus provincias Si te das cuenta Estamos avanzando Por el lado derecho O por la costa derecha Si Madres 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 Uy, papá Ya llegué a Nagasaki Necesidad de bombas nucleares Si Si Yo soy ecológico Esta pinche es buena, hombre Nagasaki Vaya bombardeo De gente Es más Yo quiero hacer bombas De gente, güey Este Si, Mario Si Yucatecas Haz bombas ¿Qué quiere hacer? Yucatecas Y bueno, pues Estamos a unos minutos ya De cumplir una hora Pero yo pensé que ¿Cómo ven, chavos? Si Si Yo creo que ya Eh Yo pienso que ya también Si Vamos a darle Ya dejamos en la invasión a Japón Pues si Vamos Ya Pues ya voy a acabar con Japón Japón acaba de ser Bombardeada Militarmente Y Podemos llegar por Hiroshima También Digo Digo, si quieren unir A invadir Japón Pues son bienvenidos Yo te estoy uniendo Yo te estoy acompañando Otra lado No, pero en En el En la isla principal Ah Ya, ya te entendí Ya, porque Con esto quedamos rápido Es que yo necesito Necesito que usted Ay, ya Necesito que Si hubiera Si hay puerto, mijo Claro que hay puerto No, no No ocupas No ocupas nada Para venir aquí Nada más Te traete tus tropas No ocupas No ocupas No ocupas No ocupas Ya hay puerto Mario Ya hay puerto Ya te puedes venir No se vienen Porque no quieren Bueno Yo 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 si Yo si te hago paz Yo voy a mandar Mis tropillas Las tropas Están llevando Todo lo Todo lo de arriba Para distraer Esas tropas En lo que ustedes Avanzan ¿Cómo vas con la justificación Puedo con España? Va a tardar algo Oh, Japón se resiste Tan así que Voy a mover mis tropas De Japón Andale Andale Aquí así las bombas Le estoy pidiendo apoyo Y lo vienen Yo me estoy llevando a China Precisamente hice esto Para que ustedes Puedan empujar Mario Vente para acá Vente para acá Mario Deja donde esté No sé que estés haciendo Vente para acá Continente Acá Las islas principales De Japón De hecho estoy mandando a mis tropas A que se vayan Para allá Solamente que Que China Imperial Se me está metiendo En el camino Y nos están haciendo Una bolsa Bien grande ¿Dónde? ¿Cuál bolsa? ¿De qué habla? Eso no es bolsa Eso no es una bolsa Mario ¿Por eso? Acá en Chinquian Una bolsa es como Te cierran el camino No Ah Me llora Madre Se están mandando Pero bien Para atrás Ahí voy Ahí voy Ahí voy yo Si Mario no va Pues ahí voy yo Con las Con Japón se dejó venir Con todo Si es lo que estoy viendo Pero descuido Un frente O sea Ya descuido Un frente Ah si Mis tropas están avanzando Ya viste Todo lo que llevo allá Tiene que descuidar uno Para Si Pero el que descuide El de Ahí voy Ni Mario Ni sus luces No sé dónde fue Mario Se me hace que Mario Andara en el otro lado Me está entendiendo mal ¿Dónde andas? Sí Ya voy para allá A mí se me hace Que no me entendiste Ahí va mi grupo De mando La comandera Mapa Madapa Cariapa Así se llama El comandante What the fuck Ahí está ¿Quieres que me vaya A Japón ¿Quién? No No te puedo Convertir en libre Porque no eres Puppet Tú O sea Tiene que ser Puppet o Tiene que ser Dominion Para que yo lo pueda Liberar Así que A ver si funciona Esto Ahí van mis Mis 24 tropas Allá contigo Pero están Muy lejos Están por la India Todavía Tanto Pues mis tropas Están empujando Shit Nos están empezando A encerrar ¿Yo? Sí güey ¿Por qué? ¿Cuántas tropas Dejaste en China? ¿Nada? Nada No, le pregunto a este güey Le pregunto a este güey No lo ves nada ¿Me acabas de llegar A una división hindú? Ok Que me acabas de Me acabas de Me acabas de Una división Muy raro A ver Estoy Viendo la forma De irme hasta allá Ay pues no No pues ¿Cómo Cómo ¿Cómo quieres Que me vaya Si no tengo barcos? Ya estoy Haciendo con voice Ya estoy Haciendo con voice ¿Y por qué no haces con voice? Bueno Vamos a hacer más Vamos a ponerle una pausa Ya 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 Vamos a mandar Ya llevamos Una hora y tres Ok Sí sí Me parece que sí Porque no vamos a Acabar ahorita Y este Bueno pues nos despedimos Muchas gracias chavos Recuerden que este video Pues es gracias para ustedes Es un patrocinio de Ah no verdad Este Les mando un saludo Y nos vemos Nos vemos en la próxima Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video